Sabes de mi, sabes de mi todo, estoy en una racha que me sale todo A ti te da coraje que me sale solo, y que algunas hoes conocen mi apodo Sabes de mi, sabes de mi todo, estoy en una racha que me sale todo A ti te da coraje que me sale solo, y que algunas hoes conocen mi apodo Voy en contra de la marea, llevo su pafi, cabrón con la casa llena Soy el que le coquetean, muchos están temblando porque sube la marea Tengo algunas hoes conmigo ganguean, empan mi diri casi las corean Forjas de un blonde y la embarracera, nos vamos en un viaje por la carretera Tu buscas amor, yo dinero para mantenerlo, hablando claro como el aguaperro Soy profesional, esto lo hago sin verlo, pasa de ese fil y vamos a prenderlo Prendelo y nada más guacha y entiéndelo, el rollo está así, compréndelo Prendelo y nada más guacha y entiéndelo, el rollo está así, compréndelo Sabes de mi, sabes de mi todo, estoy en una racha que me sale todo A ti te da coraje que me sale solo, y que algunas hoes conocen mi apodo Sabes de mi, sabes de mi todo, estoy en una racha que me sale todo A ti te da coraje que me sales solo, y que algunas hoes conocen mi apodo Yo no tengo prisa, lo que tengo es bichas, y tengo un equipo fuerte que se pone la camisa Raperos me dan risa cuando estoy fumando porro, podrán decirme misa, luego pedirán socorro Critican de mi versatilidad, pero, tú nunca vas a ser profesional, perro Estoy bateando hits again en este pedo, regrésate a tu casa porque yo me quedo Fumando de la purple hate al escenario, yo soy un gavilán, tú eres un canario Si salgo en telehit, pero soy de barrio, salud para los míos, pa' los necesarios Estoy en una racha que me sale todo, a la perfección y me sale solo Lo siento por ti perro, pero eso es todo, me vas a odiar a mi, pero ya ni modo Estoy en una racha que me sale todo, a la perfección y me sale solo Lo siento por ti perro, pero eso es todo, me vas a odiar a mi, pero ya ni modo La Blue Corona, baby Ya me metes hasta la cocina El que ría, el último ría mejor La pelada La Blue Corona, team Ya, ya, ya Ya, ya, ya